Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues quería explicar cómo se hacen los Awakening, cómo se hacen los Despertar de los equipamientos de esta actualización que ya lo he estado viendo he hecho uno me parece una tontería básicamente me parece un poco en reversa y una tontería y me parece que está incompleto pero bueno a mí no me gusta desde luego pero bueno tiene su punto bueno su punto malo depende bueno yo antes de nada necesitáis digamos que como el plano por llamarlo de alguna manera del equipamiento que queréis hacerle el Awakening y a día de hoy pues equipamiento único pues sólo está este de Bills vale que simplemente sirve para Bills para el personaje de Bills vale tenéis este de aquí que este yo ya tengo uno porque lo he estado haciendo para ver cómo era y este equipamiento que es para los hybrids Saiyan vale que el que vamos a hacer en este vídeo o sea es que me parece una tontería lo que han hecho pero bueno si nos vamos a Kidman yo ya se lo he hecho a este que este sirve para el stream para los androides o sea que un equipamiento que vale en el slot 1 pues si base de defend más 13% vale de straight defend más 15 y de base blast attack más 22% vale está bien sí que tiene un buffo grande para los androides pero yo por ejemplo os voy a enseñar un poco la comparativa yo tengo aquí uno en el rango S del mismo este no tiene agua que ni tiene nada y si tiene blast defense más 18% pero bueno tiene el crítico más 8% y 9,70 de defensa contra los true por así decirlo este sirve pues sólo para el android 17 y 18 vale lo único que me resulta curioso es que en este pues simplemente es para los stream entonces me jode el equipamiento no sé no tiene sentido este equipamiento porque simplemente me serviría para la stream no sé exactamente si vuelvo a hacer otro walking y vuelvo a conseguir otro de estos no sé si las condiciones del equipamiento cambiarían o no yo creo que no siguen siendo las mismas o sea me daría otro de android y stream bueno este es que no sé exactamente esto es que yo no sé si quiere decir que sólo me sirve para la stream o me sirve también para la sparking no lo sé de todas maneras lo podemos mirar voy a equiparme a ver donde tengo yo para que algún androide de todas maneras vamos a salir de duda donde tengo yo algún androide vale voy a meterme aquí algún androide por ejemplo vamos a ver a meterme un androide para que lo veáis ahora no voy a encontrar ninguno bueno para hacer el serviría porque androides ahí arriba lo de androides bueno sanje aquí vamos a ver si para hacer no simplemente para los stream entonces me parece una gran tontería se despertar no sirve para nada no aconsejo que lo hagáis la verdad ni mucho menos es perder el tiempo la verdad porque tampoco es que cueste mucho y bueno del que vamos a hacer nosotros que es este de y brisaña a ver si sale un buen equipamiento este si me interesa pues para equipárselo al one no entonces necesitamos nos dice que necesitamos un equipamiento de estos de cada uno de cada bueno yo ya los tengo si no me equivoco menos este de aquí que este de aquí pues lo tengo equipado ahora mismo y tendría que confirmarlo yo vale entonces necesitáis una de un equipamiento de del one uno del krillin otro de este y otros dos de estos estos dos los podéis encontrar en el evento de napa que siempre está activo y luego necesitamos 31 de estas verdes y tres de estas en verde pero con el con el marco dorado donde conseguimos bueno vamos a darle a cancelar donde conseguimos esa esa resin soul para los equipamientos por llamarlo de alguna manera como la conseguimos con el ultra spray tank rushe el ultra spray tank rushe que yo ya me pasé el uno y al dos me lo he pasado entero me lo he pasado en el modo de verdad para que os voy a mentir yo nunca miento entonces pues bueno básicamente me han ido dando puntos me han ido dando también muchos tickets me han dado 100 cristales por pasarme el stage entero es decir las 10 enteras entonces aquí en la tienda que yo ya tengo 11.000 tengo un montón pues bueno necesitamos 32 de estas no ha dicho que son 32 de estas que eso ya son 2.800 de moneda esto supongo que lo irán actualizando cada dos semanas pues meterán otro cada vez lo harán más difícil cada vez meterán más awakening para el equipamiento así que hay equipamientos que estarían interesantes que le metieran el awakening pero bueno de estos pues necesitamos 3 así que voy a comprar 3 y de todas maneras te dan fragmentos de estos te los dan en el ultra spray tank rushe pasando los niveles os consejo que los completéis todos y os conseguís todo el equipamiento posible que podáis vamos a ver si quiero el juego porque es que va súper súper lento el juego vamos a ver vale ya lo he comprado y bueno tendría que comprar como ya os digo el plano que caray que vale 100 pues yo ya he comprado uno de cada este ya lo he hecho y no ha sido para nada no lo aconsejo el de hybrid science si que os lo aconsejo vamos a ver que es lo que bufa vamos a ver si no me jode el equipamiento a ver que me hace entonces pues os vais aquí ya sabéis que tenéis que tenerlos de rango A no cualquier equipamiento no que sea rango A si tenéis por ejemplo un B no os serviría necesitaris el A eso os puede joder bastante ya os lo digo yo vamos a ver este también vamos a dar y 31 de estas y 3 de estas necesitáis le damos a confirmar y le damos awakening ya le vamos a hacer awakening ya está ya estaría hecho es sencillo lo único malo es reunir los equipamientos que te pide a rango que te pide eso hay que tenerlo en cuenta bueno ojo no lo ha dado una de estas en C nos da base straight defense más 14% está bien ahora una vez que ya lo tengáis el despertar hecho pues simplemente un equipamiento más pero que tiene el marco como que le hemos hecho el awakening no entonces le damos y tenemos que hacerle el upgrade otra vez como otro cualquier equipamiento lo hacemos otra vez vamos a ver vamos a ver y no ha dado una vez vale más 2,95% de blast attack al tank y brisaya members a todos los miembros más ese porcentaje vale y le damos logura de otra vez vamos a ver y me da un error vale gracias si es que está el juego está fatal no sé qué ha pasado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale me va a hacer entrar otra vez al juego bueno ya os digo que se quedan esta actualización está teniendo bastantes fallas eh bueno y eso habría que hacerle el upgrade otra vez que se lo vamos a hacer ahora mismo eh si quiere cargar quiere entrar al juego que va súper 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 lento eh así que vale ya está cargando bueno me deja ahí que cargue un segundo vamos a ver si quiere cargar eh y yo os digo esto de los despertares tiene sentido si tiene mucho equipamiento repetido los tienes muchos muchos tienen los tienen rango A tienen muchos no sabes que hacer con ellos pues si sale el awakening del del equipamiento que tu guiar específicamente pues mira pues sí pero si no es un poco tontería los 3 casas los de los 3 que han sacado dos no sirven de mucho bueno 1 si el único pues es de builds entonces si tenéis a builds pues sí que sí que os serviría para Bills que se a mover, si no se me traba mucho el juego pues lo hacemos al departamento familiar de Wills ah, sí, Wills nuevo personaje, Wills no, Bills, pero yo a Wills no lo tengo entonces tampoco sirve de nada es que un poco, no sé han elegido tres equipamientos que no no se deberían de haber elegido otros tres tipos de equipamientos, ¿no? en mi opinión, pero bueno en fin, ellos sabrán, con el tiempo pues lo mismo, cada dos semanas pues ponen el despertador de tres equipamientos nuevos puede ser, supongo que bueno en el tiempo pues estarán todos, habrá un montón supongo esto digamos que todavía pues está en desarrollo está lo están desarrollando poco a poco por una parte está bien, por otra parte está mal bueno, no cuesta cristales la verdad, o sea que mientras que no cueste cristales vale vale, mientras que no cueste cristales pues sí pero si costara cristales no sé sería una mierda pero bueno, como no cuesta cristales pues bueno, pues lo hacemos y ya está hacemos la gracia de hacerlo si ahora no se me cierra el juego se lo hacemos lo grave si se me cierra el juego, paso porque ya estoy a los huevos de los errores que tiene el juego en esta actualización vamos a ver si quiero hacérselo vale ahora sí y se me queda en B, ¿no? más otros 2,95% ¿no? vale entonces me dice que nos daría pues como un 6% más de blast bueno, no un 3 de blast attack y un 3 de de strike attack a todos los miembros que tengan el tank ¿no? de hybrid science entiendo si no me confundí en la traducción y de base de strike defense al personaje que llevamos puesto un 14% vale vamos a ver este que tengo yo aquí no sé me parece un poco tontería el equipamiento porque casi casi me trae cuenta ponerle este si quiero buffar a un personaje directamente lo que me interesaría ahora saber es que no lo sé exactamente bueno este vale quería saber si quito este por ejemplo le puedo poner no me dice que ya lo tengo puesto lo suyo hubiera sido ponerle desde despertar y este pero la verdad que tampoco buffa tanto el el equipamiento como para bueno ese equipamiento serviría por ejemplo para ponérselo a este al Kaioken y para que me buffe algo más aunque no entre el Kaioken supuestamente pero ya os digo me parece una tontería el Awakening en este tampoco te cheta tanto 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 no te cheta tanto el equipamiento la verdad yo pensaba que te lo iba a chetar más bueno y este de Bills pues necesitamos tres de los tres en rango S que imagino que el equipamiento de Bills lo han ido dando así que imagino que los tendréis y necesitamos cinco de oro cualquiera en rango A por ejemplo yo los tengo aquí cinco pues tendría que coger estos cinco y luego el rango S de Bills y luego pues 50 de estas y 8 de estas que no lo voy a comprar y no lo voy a hacer porque son muchas y a mí el equipamiento de Bills es que ni me interesa lo haré pero cuando me pase el stage 3 del Ultra Space Ten Rush que me queda pero bueno ya os digo que es una pedazo de mierda lo que han hecho aquí no tiene sentido incluso no sé incluso haciendo el Awakening no te lo cheta más depende ya os digo este no lo hagáis porque si os lo va a dar para los streams pues tampoco va a servir de mucho este si no tenéis Abills no va a servir y este por el buffo que me ha dado bueno no sé si lo vuelvo a hacer otra vez imagino que me dará otro tipo de buffo ¿no? pero claro es costoso porque tener en cuenta que necesito otras 31 de estas otras 3 de estas necesito otra en esta de A que vale es fácil estas dos en A puedo sacarlas en el evento de Nappa pero en este por ejemplo no y este es un equipamiento bueno y el de Kriini me parece que no tengo más entonces está bien está bien pero una mierda es como puede estar bien en un futuro pero a día de hoy lo veo una mierda y una tontería y una cosa innecesaria la verdad y ya si os parece voy a echar una single solo una para terminar el vídeo y ya está y bueno esa es mi opinión no sé me esperaba algo más que se pudiera chetar más o fuera un poco más fácil pero no eso es lo que hay eso es lo que hay eso es lo que tenemos en fin imagino que ya os digo cuando se acabe ese ultra pay time rush bueno no sé si yo si seguidamente pondrán otro cada mes pondrán uno cada dos semanas y pondrán más cosas en la tienda más equipamiento etcétera que es lo que deberían y bueno tenemos un bonito hero ¿no? para terminar el vídeo eh sí vegeta hero bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido dejadme en los comentarios si vosotros habéis hecho algún despertada si habéis conseguido algún equipamiento de esos chetao aunque simplemente para la categoría y brisayan serviría ese que le hemos hecho nosotros lo demás no así que bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego